En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenesitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Vamos ya A ver trenesitos, un poquito más rápido Aquí vamos En la estación temprano en la mañana Ves pequeños trenesitos en formación Ves al conductor mover la palanquita Paf, paf, tu, tu, vamos ya